Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan esta preciosa mañana. ¡Puención! ¡Puención! ¡Uno, dos, tres, cuatro! 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 ¡Uno, dos, tres! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 Para la banda del Instituto Patriarch Que ha ganado los primeros lugares No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Es un orgullo Sino a nivel internacional Sino a nivel internacional Sino a nivel internacional Señoras y señores De esta forma Vamos a ver a la licenciada Irta Parbella Presidenta